Ahora, yo sé que con estas canciones lo han bailado, lo han gozado Así que vamos a recordar esta trilogía de canciones Para ti, San Juan de Lurigacho Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, aparto de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú te engañabas Ahora te quieres regresar, ahora te quieres regresar, ya no quiero nada Y ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú te engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te olvida Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvida Así es el amor Y todavía, todavía seguimos, seguimos, seguimos Levantando las manos arriba, arriba, arriba Que suelen las palmas Sabroso Y seguimos recordando esta trilogía de canciones Canciones que abarcaron tu vida Canciones que llegan directamente al corazón Y por eso, aquí en el escenario Gritándote con mucho sentimiento La voz de la cumbia, Víctor Romero Se pareció de libertad La coquí con mucho amor De chapacuelo, era un raya Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Praticándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía doy yo Tenía doy yo Ay, qué dolor Música Música Y seguimos Y seguimos Saludos especiales para la gente Para Carletín de Cotemati La gente comercial Trifón Saludos muchachos Música Música Se apareció de mi ventana La coquí con mucho amor La coquí con mucho amor La coquí con mucho amor Yo chavo abuelo, era un raya Me sentí su protector Yo era mía Yo era mía Yo era mía Todos los días cuidaba de ella Praticándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía doy yo Tenía doy yo Ay, qué dolor Música Yo soy un rita señora Tu no te amores Ay, no me ajed Te creí buena Aunque me achas Y me dejas con mi pena Yo soy un rima señora Tu no te amores Ay, no me ajed Te creí buena Aunque me achas Y me dejas con mi pena Música Suscríbase ahora como te acuerdes, a lo bajé Te creí buena, a una noche si me dejas con mi pena Suscríbase ahora como te acuerdes, a lo bajé Te creí buena, a una noche si me dejas con mi pena Y ahora, pasa ya, pasa ya mi amor Clásico de clásicos Aquí en esta noche, el venido local, el Guanajonto Para toda la familia, Vargas, con mucho cariño ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto? Abrazándome, amándome, queriéndome así No estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi pie? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes No busco de ayer, no busco de ayer No busco de ayer, no busco de mujer No busco de ayer, no busco de mujer Pero sonreír, volver a tu lado No me dejes así Más allá, mi amor Que sea feliz Porque mi corazón No puede más sufrir Así Más allá, mi amor No seas así Que en mi corazón No puede más sufrir Más allá, mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así ¡Qué linda recombinación de éxitos! ¡Ah!